¡Eti va! Estoy pensando en conocer un lugar No estoy acabando de poder más Pero sé que tengo la Y yo moré Pero tengo que desnabasar Me estaré con tu alma Otra vez en tu vida Y no sé peor Pensando así Y yo quiero decir En cada frase Sé que lo está siempre Y no lo sé Pero es lo que hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!